Su fusilamiento ha sido visto como el resultado de una conspiración, de una oscura pugna de poder entre los próceres de la patria. Incluso el paradero de su cadáver era un tema tabú durante el gobierno jilinista, algo de lo que no se debía hablar. Luego de llevar 80 años perdido, a fines del siglo XIX, las autoridades chilenas afirmaron haber dado con el lugar exacto donde estaban sepultados los restos del prócer. Fueron trasladados a Santiago en enormes homenajes y por décadas se ha sostenido que esos restos que se encuentran sepultados en el cemiterio en general no son los de Manuel Rodríguez. Hoy, en Chile Secreto, conoceremos algunos aspectos desconocidos de la historia de Manuel Rodríguez. Seguiremos las intrincadas huellas que dejó tanto en su vida como en su muerte, pistas y evidencias que nos ayudarán a develar algunos de sus misterios. Y plantearán preguntas nuevas acerca de la extraordinaria vida de este personaje de la historia de Chile. La historia de Manuel Rodríguez Bueno, él expresa, representa la figura del criollo por excelencia. Él no es alguien que pertenezca a la alcurnia, ni criolla, ni obviamente tampoco hispana. No era un aristócrata. No, en absoluto. Él se metía en cada casa, se metía en la vida familiar privada de las personas, llegaba. Y así fue encontrando lugares de posta, lugares donde ir reabasteciendo al ejército, donde llegar, donde encontrar información. Hay que tomar en cuenta que después de Cancha Rayada, Rodríguez llama que el pueblo gobierne y que se organice un nuevo regimiento con el pueblo mismo. Y se convierte él en el líder y organiza los famosos useres de la muerte. Hay escritos de la época, escritos y tradición oral, donde sostienen que Manuel Rodríguez tenía poderes sobrenaturales. Que en la noche cuando lo perseguían se convertía en niebla. Que hablaba con los animales. O sea, de alguna manera, Manuel Rodríguez es el primer superhéroe chileno. Es que cuando él no logra titularse de abogado, aún así, él quiere ejercer. Y ejerce lo que nosotros conoceríamos ahora como la Defensoría de los Pobres. Por eso que O'Higgins, entonces, vio a Manuel Rodríguez, cuando llama a elecciones libres en Cochagua, un enemigo político. Y San Martín y O'Higgins empiezan una serie de correspondencias donde en todas ellas a Rodríguez se le define como mal bicho. Eventualmente a Rodríguez o O'Higgins lo manda a tomar preso. Todos los relatos dan cuenta que la muerte de Rodríguez se produjo en los alrededores de un baistén. Esta es la famosa cancha del gato. Pero ustedes y los peritos consiguieron identificar con relativa precisión el lugar exacto del asesinato de Manuel Rodríguez. Acá, de noche, abren un espacio bajo el antisterio y entierran a Manuel Rodríguez. Para nosotros los que somos acá es más que estamos convencidos de que Manuel Rodríguez está acá. Aquí la PDI investigó hasta donde la ley la dejó. Encontró estos cuerpos, estos ataúdes, y ya los permisos y todo para excavar, nunca los pudieron conseguir. ¿Dónde estamos? Cuéntame. Estamos aquí en el secano costero, pleno Colchagua, pleno valle que recorrió Manuel Rodríguez. No se ha comprobado genéticamente y las pruebas que se hicieron cuando se hizo la exhumación en 1895, los medios que había eran muy antiguos, o sea, no había pruebas de genética, ni ADN, ni nada de eso. El relato que todos hemos escuchado desde niños es que en Tiltil lo mataron y lo dejaron abandonado en el camino. Era uno de nuestros próceres más conocidos y queridos y no nos dan muchas más explicaciones al respecto. La caricatura histórica nos habla solo de un guerrillero valiente, de un militar audaz que desafiaba a los españoles. Pero, ¿quién era este hombre que fue asesinado tan violentamente? ¿Por qué lo mataron a sangre fría de un modo tan cobarde? ¿Por qué querían la cabeza de uno de los hombres más queridos del país? El que se había quedado a pelear contra el Imperio Español mientras todos escapaban a Mendoza. ¿Por qué este prócer del movimiento independentista debía desaparecer? ¿Quién era Manuel Rodríguez Cerdoíza? Pero, ¿fue Manuel Rodríguez solo un guerrillero valiente? ¿Un soldado que atacaba a los españoles y que luego huía? ¿O había algo más dentro de la cabeza de este gran prócer de la patria? Todo el universo de carrera va a ser un universo de relaciones de poder, de reacomodos del poder. O'Higgins también es lo mismo. Y, claramente, las disputas que tenemos en el periodo de la patria nueva, estos primeros ponados de guerra civil, entre ellos también es parte de eso. Son dos representantes de la elite que están disputándose el ejercicio del poder. Rodríguez se suma a una de esas fracciones, por simpatía, por amistades de infancia en el caso de carrera, y por ciertas proximidades ideológicas. Carrera y su incipiente no son de federalismo mucho más próximos a la imagen de república que tiene Rodríguez. Carrera, luego de su derrota, en 1814, se mueve hacia Mendoza, pero es tomado prisionero por San Martín, que es el gobernador de Mendoza. Rodríguez, que viene con la tropa de Carrera, de hecho, en vez de seguir a Carrera, ya sea a la cárcel o eventualmente a su exilio en Buenos Aires y eventualmente después en Estados Unidos, no sigue a Carrera. De hecho, al contrario, se convierte en aliado a San Martín, porque Manuel Rodríguez ha decidido quedarse acá en Chile, siendo útil al esfuerzo revolucionario. Sí, es una rebelión informal, en el sentido de que no responde a órdenes directas, a un mando directo del ejército libertador, pero sí está cumpliendo las directrices generales de San Martín. Siendo Rodríguez un carrerista, amigo desde la infancia de José Miguel, ¿cómo es que se pone al mando del que eventualmente va a ser el principal enemigo de José Miguel Carrera? Rodríguez, que estudió a partir de las acciones. Como alcanzó a vivir tan poco y no alcanzó a dejar ni su diario de vida, ni sus memorias, ni sus reflexiones, debemos leerlo a partir de las acciones y de los escasos documentos que nos dejó. Y todo ese material, efectivamente, nos permite suponer que en su caso particular no había ningún apetito personal, ninguna voluntad de gloria personal, ni de obtener algún beneficio propio. En él existe la más pura expresión de fidelidad a la causa, a la causa instrumentista. Entonces, Rodríguez, el rol verdadero que juega, aparte de la guerrilla que ganó en Colchagua, él además no se sintió guerrillero, porque como obtuvo la victoria, San Martín le quiso dar un cargo superior en el ejército. Incluso lo quiso nombrar auditor de guerra, es decir, el abogado al servicio general en jefe, que era un cargo de mando superior, y Manuel Rodríguez no aceptó. Él no estaba en la carrera militar, él no estaba por esa vía, estaba por la vía democrática. Manuel Rodríguez no solo fue el guerrillero, ni tampoco solo un ideólogo político interesado en la democracia, sino también un abogado muy preocupado de las causas de los más pobres. Entonces, sobre Rodríguez se ha cultivado mucho la figura del guerrillero. Tiene estatua como guerrillero, tiene canciones famosas como guerrillero. Se le piensa como un guerrillero que luchaba por la independencia y eso y yo. Pero si me preguntan a mí cuál es el rol histórico fundamental que jugó o que estuvo jugando, entonces hay otras cosas que aparecen. Lo que ocurre es que Rodríguez, a diferencia de carrera, a diferencia de dos giles, era un hombre de estudio, estudió Derecho. Pero él quería optar a más y llegar al doctorado en Derecho, es decir, a dos años más después de los cuatro primeros años de estudio, pero por diversos motivos, principalmente de orden económico, pero también por cierta discriminación que existía en la Universidad de San Felipe frente a los criollos, Manuel Rodríguez nunca jamás va a poder convertirse en doctor en Derecho. Porque para poder titularse él tenía que pagar el título. A lo que él postula es, o lo que solicita, es tratar de, como no tiene recursos para pagar ese título, pagar el título con trabajo. Lo que él le ofrece a la universidad es que, valiendo el título tanto, yo voy a trabajar X para poder pagarte la universidad. La universidad rechaza eso. Y lo rechaza diciendo que, si eso se hace, va a sentar un precedente nocivo. Y todos los que no tengan dinero van a optar por lo mismo. Es que cuando él no logra titularse de abogado, aún así él quiere ejercer. Y ejerce lo que nosotros conoceríamos ahora como la defensoría de los pobres. Él empieza a tomar causas que nadie está tomando, causas por las cuales no le van a pagar, y empieza a defender esas causas en los tribunales. Eso dura un tiempo, dura casi un año. Ahí se expresa algo que uno puede inferir, que es, existe un abogado que no está titulado, que está trabajando gratis por aquellos que no pueden acceder a la justicia. Bueno, él expresa, representa la figura del criollo por excelencia. Él no es alguien que pertenezca a la alcurnia, ni criolla, ni obviamente tampoco hispana. No era un aristócrata. No, en absoluto, en absoluto. No era alguien que tuviera propiedades, su familia no tenía propiedades, tampoco tenían grandes cargos en la administración pública, no tenían grandes responsabilidades políticas. Si uno lo mirara desde ahora, sería como una expresión clara, nítida, de alguien de lo que podríamos comprender como capas medias. Se tituló como abogado, sacó su doctorado en Derecho, era profesor de la Universidad de San Felipe. Y como abogado, hombre de leyes, hombre, por tanto, de cultura e intelectual, él más bien se orientó hacia la política. Eventualmente Rodríguez, el primer cargo importante que va a tener dentro del movimiento revolucionario, es secretario de la Junta de José Miguel Carrera, que entra en funciones a finales de 1811. No es la primera junta que va a presidir Carrera, pero esa es la primera donde Rodríguez va a ser su secretario. Él llegó a ser procurador del Cabildo de Santiago, que era un cargo muy importante, que hacía ejecutar las decisiones del Cabildo, y que defendía al Cabildo ante los poderes superiores. Entonces él como político y como abogado participó en el proceso de considerar el Cabildo como la base de la soberanía popular y posteriormente la base para construir el Estado chileno. Sus acciones como agente secreto, disfrazado y huyendo por los techos de Santiago como un superhéroe del cómic, su actividad ligada a los más desposeídos, se ganaron el corazón de los chilenos, oprimidos por la feroz represión española. Su cabeza llegó a costar 15 millones de pesos de hoy y se convirtió en un mito. Todo con un metro sesenta de estatura y un nombre en clave ridículo, chancaca. Hay cosas que la historia tradicional no te cuenta, Rodríguez. Te cuentan que era el pícaro, que se infrazaba, etc. Pero no te contaba lo que la gente decía de él en la época. Donde sostienen que Manuel Rodríguez tenía poderes sobrenaturales, que en la noche cuando lo perseguían se convertía en niebla, que hablaba con los animales, que cambiaba de tamaño y que era un duende, que eran muchos, que eran muchos Manuel Rodríguez, que tenía casi el poder de multiplicarse, que incluso hay un relato que dice que algunas veces corría tan rápido a caballo que cuando estaban a punto de agarrarlo, él abría su capa y se convertía en un pájaro. O sea, de alguna manera, Manuel Rodríguez es el primer superhéroe chileno. Nosotros lo tendemos a vincular con el guerrillero, el que hace operaciones encubiertas, pero al mismo tiempo hay toda una saga entre mítica y humorística que habla de un Rodríguez que se disfraza, que le abre la caleza vestido de mendigo al gobernador de Chile, de alguna manera casi como riéndose en su cara, que se disfraza de fraile dominico o de un campesino. ¿Dónde podemos ver el actuar de Manuel Rodríguez, la importancia, el rol de Manuel Rodríguez? En la gente a la que se enjuició por espionaje. Cuando uno va y ve a todas las mujeres que se les enjuició por espionaje, llega la figura de Manuel Rodríguez. No a todas, pero a varias. Llega la figura de Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez fue fundamental para la historia, para la independencia, para el proceso emancipatorio de Chile. Era una persona muy hábil, muy hábil, que sabía llegarle a la gente. Esto lo digo porque en los procesos que a mí me ha tomado, me ha tocado revisar, en caso de mujeres, mujeres de la independencia, él se metía en cada casa, se metía en la vida familiar, privada, las personas llegaba, y así fue encontrando lugares de posta, lugares donde ir reabasteciendo al ejército, donde llegar, donde encontrar información. Hay que tomar en cuenta que después de Cancha Vallada, Rodríguez llama a que el pueblo gobierne, y que se organice un nuevo regimiento con el pueblo mismo, y se convierte en el líder y organiza los famosos bufes de la muerte. Estaba completamente derrotado el rey en Chile, gobernemos. Los realistas se fueron al sur, llegaron nuevas fuerzas expedicionarias desde Lima, se reagruparon, los patriotas tuvieron que replegarse de Concepción hacia el norte, y se encontraron finalmente ambas fuerzas beligerantes en el sitio de Cancha Vallada, en las cercanías de Talca, lo que fue una derrota total, completamente se consideraba total en el momento. O'Higgins desapareció, la gente creyó que había muerto en batalla. Estas noticias llegaban a Santiago, y que frente a un ataque inminente, una recuperación de la capital del bando realista, del rey. Rodríguez, en un acto de poesía, llama a la gente, llama a la conformación de patrullas de vigilancia, de tropas auxiliares en Santiago, para repelir el avance del rey. Su uniforme, de hecho, era el uniforme típico de los úsares, que era una casaca con charreteras, y un diseño bastante intincado en la parte frontal, y estaban caracterizados por tener en el cuello de la chaqueta, una calavera, con huesos cruzados debajo. Eso significaba fundamentalmente el concepto de guerra-muerte, es decir, rendición nunca. Solamente la muerte nos podrá rendir. Su actuar es limitado porque, como sabemos, no murió Higgin, y poco tiempo después se produce, el 5 de abril, la batalla de Maipú, que fue la batalla definitiva, con que se derrotó a las fuerzas del rey acá, en Chile. Y los úsares de la muerte tuvieron una corta vida, pero esos son recordados porque eran momentos haciados, eran momentos muy haciados, de incertidumbre, eran momentos muy bien descritos y documentados, además, donde aparece la figura romántica del Manuel Rodríguez guerrillero, que conforma esta unidad de defensores de la patria. Pero, ¿cómo entender el asesinato de un personaje tan legendario de nuestra historia, que junto con Carrera, en sus juegos de adolescencia, comenzaron a soñar con la independencia de nuestro país? ¿Qué significaba para el poder Manuel Rodríguez, un hombre que quería entregarle poder al pueblo de Chile, y democratizar el incipiente proceso político liderado por Bernardo Higgins? Manuel Rodríguez, luego de que se ha peleado la batalla de Chacabuco, se convierte en una figura bastante díscola, y crítica, de hecho, respecto al director supremo Higgins. Sin llegar a ser un enemigo abierto en un primer momento, va a haber algo que va a quebrar cualquier posibilidad de reconciliación entre O'Higgins y Manuel Rodríguez. Y ese es precisamente el fusilamiento de Juan José y Luis Carrera en la ciudad de Mendoza. Hay cartas que intercambiaron San Martín con O'Higgins, después de la experiencia que tienen ellos de Rodríguez como gobernador de San Fernando, que ahí tomó algunas medidas que nos fueron de mucho gusto, como aumentarle los impuestos a los hacendados realistas, o hacer reparticiones de tierra en aquellos hacendados que habían colaborado con los realistas, repartición de tierra para los integrantes de las montoneras o las bandas que habían colaborado con el proceso de la guerra de Satan. Y por eso que O'Higgins, entonces, vio a Manuel Rodríguez, cuando llama a elecciones libres en Colchagua, y un hombre, además, que se había hecho muy popular por la guerrilla, un enemigo político. Porque O'Higgins tenía un concepto autoritario del poder porque obedecía un plan, maestro, un plan para toda América Latina, que era, por tanto, de mucha importancia, y eso había que hacerlo sí o sí, sin oposición. Y Rodríguez aparece acá con un proyecto democrático que se centra en la actividad soberana del Cabildo, y le discute a O'Higgins que esté nombrando él los gobernadores. De ahí estalla la rivalidad de O'Higgins versus Manuel Rodríguez. Por eso, incluso, llevó una cantidad de gente a los patios del palacio donde estaba O'Higgins para gritarle que hiciera elecciones libres. Hay que decirlo, a Manuel Rodríguez, nuestro guerrillero, lo mató la logia Lautaro. La organización secreta que en ese momento encabezaban, entre otros, José de San Martín, y cuya cabeza visible en Chile era el propio director supremo, Bernardo O'Higgins. De todas maneras, nunca se ha aprobado su participación directa en el crimen. La culpa recayó, tras un juicio y una investigación, sobre Bernardo de Monteagudo, un conocido conspirador de la logia, también involucrado en el fusilamiento de los hermanos Carrera. Manuel Rodríguez, a pocos días de conseguida la independencia, era traicionado por los mismos patriotas con quienes había colaborado. Luego de eso, existe ya claramente una apertura entre San Martín y Rodríguez, y San Martín y O'Higgins empiezan una serie de correspondencias donde en todas ellas a Rodríguez se le define como mal bicho. ¿Qué le parece a usted, Manuel Rodríguez? ¿No se ha acomodado a la diputación a Buenos Aires? Es bicho malo, y mañana se le dará el golpe de gracia. Porque lo que se infiere de esa carta es pena de muerte, o ese asesinato. A raíz de eso, entonces, O'Higgins ordena tomarlo, no, ordena desterrarlo, primero lo manda al destierro. Lo toman preso y lo llevan al destierro. Lo nombre embajador en Estados Unidos, para mandarlo al destierro. Rodríguez se escapa, era muy astuto, se escapó, vuelve a Santiago, y sigue desarrollando un activismo político contra O'Higgins. Eventualmente a Rodríguez O'Higgins lo manda a tomar preso. En medio de todo esto, José de San Martín, que se encuentra en Santiago, visita a Manuel Rodríguez en la cárcel, y le ofrece, según se sabe, de la boca de San Martín y de algunos testigos, el convertirse en representante diplomático de Chile en los Estados Unidos, especialmente porque, de hecho, Estados Unidos es como el aliado natural de las repúblicas revolucionarias en América del Sur. Pero Rodríguez lo rechaza. Y finalmente se determina que Rodríguez debe partir al exilio, y por lo tanto, con una guardia, lo toman desde el penal en que se encontraba en Santiago, rumbo a Valparaíso, para que tome un barco, y lo más probable es que se vaya a algún otro país, digámoslo, que esté bajo el control de los revolucionarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta ubicación es una ubicación política, diría yo, para orilla el camino, los transeúntes, los vehículos, pueden verlo. Pero en realidad, de acuerdo a los peritajes, a las diligencias que hicimos, el lugar medianamente exacto, digamos, está ubicado a 800 metros hacia el cerro, en la llamada Cancha del Gato. Todos los relatos dan cuenta que la muerte de Rodríguez se produjo en los alrededores de un maitén. Ok. Aquí no hay maiténes. Los maiténes están al frente. Y al frente hay exactamente 22 maiténes. Perfecto. Y uno de esos tiene una data superior a los 150 años. Además, me contó que habían traído peritos forestales para identificar estos maiténes y que habrían identificado, como me dice el más antiguo. El famoso maitén fue encontrado por un baqueano, por un lugareño, y le sirvió para la cocina leña. ¿Lo cortaron? Lo cortaron. Un maitén más que centenario, quizás. Bueno, así es. Y lo último fue que hay un relato de uno de los testigos que dice que la muerte de Rodríguez se produjo cinco o seis cuadras hacia el cerro del monumento. Entonces, estamos en condiciones de decir que, así como lo indican los mapas, la municipalidad, como lo indican los testimonios de época, que dicen que este es el lugar exacto donde fue asesinado a Manuel Rodríguez, estábamos en condiciones de peritajes profesionales realizados por la PDI, que fue en realidad allá. Bueno, este es un camino que está en paralelo a la ruta principal de Sistil, y este fue el primer camino público que tuvo Chile. ¿Es el camino real? El camino real, creado por Pedro Valdivia a fines de 1500. A mí me conmueve estar caminando entre medio de estos olivos, en estos territorios, en este paisaje, porque probablemente por acá trajeron a Manuel Rodríguez, digo, por este mismo terreno, bajando hacia lo que vemos más acá, ¿no? Esto ya es propiamente tal, la cancha del gato, el lugar que indica la tradición y los informes. Esta es la famosa cancha del gato, pero ustedes y los peritos consiguieron identificar con relativa precisión el lugar exacto del asesinato de Manuel Rodríguez. Así es. Vamos a verlo. Por aquí lo estamos aproximando. Es por este sector, ¿no? Al lugar donde se juntan todas las variables que nos indican que estamos en presencia del sitio donde fue asesinado en el Rodríguez. Y el primer elemento es este. Aquí estaba el maitén más antiguo de la zona. Estaba seco y que era un renoval de un maitén mucho más antiguo que está abajo. Esto lo hicimos con peritos forestales y que fue sacado para leña y cocina. El primer detenido desaparecido de nuestra república. Y acá el maitén cortado para leña. Me gustaría que ahora, don Gilberto, fuéramos a... Hiciéramos el recorrido lógico. Conocimos el camino, el recorrido de la tropa. El campamento. Y el lugar preciso donde asesinaron a Manuel Rodríguez. Una... Unos días después, Tomás Valle de Tiltil encuentra este cadáver. Y lo traslada y lo entierra en la iglesia. Me gustaría que fuéramos a conocer esa iglesia. El lugar donde fueron, al parecer, sepultados los restos de Manuel Rodríguez. Ok. Aquí estuvo cinco días. Cinco días insepultos. Cinco días insepultos. Siendo destruido por los animales. Animales, los pájaros. Pájaros, perros. Cuando el gobierno de Manuel Montt crea una comisión que se traslada desde Santiago hasta acá. La iglesia de la Merced de Tiltil. Sin embargo, el cuerpo que encontraron en su interior, desde el primer momento, desató controversias sobre su autenticidad. El nieto de Tomás Valle habría encontrado las instrucciones en una carta al más puro estilo Dan Brown que decía Los restos de Manuel Rodríguez están en la iglesia de Tiltil, bajo la baldosa que se ilumina por la luz del sol en mediodía, en pleno verano. Fue en esta iglesia donde Tomás Valle traslada el cuerpo de Manuel Rodríguez en un capacho. Acá, de noche, abren un espacio bajo el artisterio y entierran a Manuel Rodríguez, o lo que suponemos nosotros son los restos de Manuel Rodríguez. En 1894, esta comisión que viene encargada por don Manuel Montt, entra a la iglesia. ¿Qué es lo que realiza? ¿Dónde busca? Tras excavar, encuentra restos cadavéricos, que en total son 33 piezas óseas. Ah, ¿no es un cadáver completo entonces? Absolutamente. Yo diría que es un 10% de un cadáver. Hay que recordar que un esqueleto humano tiene 206 huesos. Aquí se encontraron 33, pero no huesos completos, sino que trozos. Y aparte de esos dos dientes, fue tanta la falta de rigor científico que quedó abandonado el 80% del cadáver acá. Y entre esos huesos tan importantes como los fémur. Ah, cuando tomaron los restos para ponerlos en la urna, ¿no se llevaron todo? Bueno, esto fue una excavación que se hizo a pala y picota. Sin embargo, fue tanta la falta de rigor científico que ellos, a sabiendas que habían tres personas enterradas, solamente sacaron a dos. Y eso, metodológicamente, es una falta tremenda. Absolutamente. Sacaron a dos. Y se quedaron con que era el cadáver de Rodríguez, porque era un cadáver que no estaba encajón, no estaba encajonado. Y por los comentarios de un trabajador que 40 años antes había hecho una excavación y encontrado un resto que él supuso que era una Rodríguez. Y hay un dato que me contó sobre unos dientes que habrían sido observados por un perito. ¿En qué circunstancias fue eso? Mire, en el año 2009 nosotros hicimos una denuncia a los tribunales, porque cuando revisamos la tumba, el mausoleo de Rodríguez, el mausoleo de Rodríguez está en Santiago, en el nuevo cementerio general, apreciamos que los sellos de la tumba estaban destruidos, estaban rotos. Bueno, hicimos una denuncia. Y en esta investigación establecemos que existía un antropólogo que había ingresado a la tumba en el año 85. Ajá. Y este caballero había observado que los dientes correspondían a una persona casi anciana. Una persona de 50 años, en el 1800 era un anciano. Sí, claro. Manuel Rodríguez tenía 33 años y dos meses cuando fue asesinado. Por lo tanto, esos dientes, esos simples dientes, ya descalificaban absolutamente y decían que lo que está enterrado en Santiago es de cualquier persona menos de Rodríguez. El rescate y traslado de sus restos parecía un final feliz para el héroe y para todo Chile. El primer detenido desaparecido de nuestra historia como república encontraba su descanso. Pero, ¿eran sus restos realmente los que habían sido llevados al Cementerio General? Es aquí, en pleno Cementerio General de Santiago, donde fueron trasladados los restos de nuestro Manuel Rodríguez. Esa caja de huesos recuperada desde la iglesia de Tiltil. Sin embargo, son sus propios descendientes los que cuestionan estos restos y han pedido la exhumación para confirmar o no su autenticidad. El guerrillero se nos sigue escondiendo. Bueno, el proceso de exhumación fue una... un trámite judicial que se hizo hace como unos cinco años atrás y fue infructuoso porque aparentemente no había mucho interés del magistrado que tomó el caso porque aludió a que había una prescripción al haber transcurrido 200 años de la muerte. Pero en el sentido, como que equivocó el camino porque lo que nos interesaba como familia, y más que como familia, era solamente una pericia histórica. Si los deseos del tátara, tátara nieto de Manuel Rodríguez se cumplen la corte de apelaciones, podría dar el visto bueno para esclarecer una duda histórica. Si el prócer de la patria está o no sepultado en el Cementerio General de Santiago. No tengo por qué dudar que los restos sean de él. Ahora, no tengo la certeza al 100%. La familia no tiene la certeza porque nunca ha existido en realidad. En 1894 se hizo una exhumación de restos en Tintil. No se logró determinación si se trataba o no los restos de Manuel Rodríguez. Sin embargo, se le enterró como si fuera Manuel Rodríguez en el Cementerio General Patio Arregarán. 90 años después, una segunda exhumación tampoco lo pudo determinar. El cuerpo que está en el cementerio presenta las suturas craneales completamente fusionadas y eso no está indicando unidad sobre los 45 años. Por eso la familia de Manuel Rodríguez espera que el recurso de protección que recién entablaron en la corte de apelaciones ante la negativa de la Contraloría de exhumar los restos que permanecen en el Cementerio General rinda definitivamente frutos. ¿No se autorizó la exhumación? No se autorizó. O sea, el próximo año se van a cumplir 200 años del asesinato de Manuel Rodríguez. Y todavía no existe certeza de dónde ha estado Manuel. Yo diría que eso nos debe llenar de vergüenza a todos los chilenos. Porque no es posible que con la tecnología de hoy, con la ciencia de hoy, con la información de hoy, todavía tengamos a uno de los procesos más importantes de la historia de Chile abandonado que sabe dónde. Otro de los secretos de Manuel Rodríguez se escondía en la zona de Colchagua, a dos días a caballo desde Santiago. Un secreto dulce, alejado de los horrores de la guerra contra los españoles. Don Diego. Don Jorge. Qué gusto, qué gusto tenerte acá. Qué lugar más lindo. ¿Dónde estamos? Cuéntame. Estamos aquí en el secano costero, pleno Colchagua, pleno valle que recorrió Manuel Rodríguez. Estamos a 240 kilómetros de Santiago. Allá abajo se ve el pueblo de Pumanque. Y fue en este paisaje donde Manuel Rodríguez comenzó a convertir su nombre en leyenda. Porque fue entre estos bosques y estos cerros donde ideó los más sorprendentes y audaces planes para combatir a los realistas. Audacia que también le rindió fruto en otras áreas. Porque fue en este maravilloso paisaje donde conoció a la que fuera la mujer de su vida, a su amada. Aquí se encontraba en secreto con Francisca de Paula Segura. Una hermosa joven santiaguina con quien tenía un romance imposible, no permitido. Era el descanso del guerrillero que recorría a caballo durante días por estos mismos cerros para llegar a la hacienda donde paseaba y soñaba con el futuro junto a su amada. Pero nunca se casarían. Manuel muere antes incluso de conocer al hijo que tuvieron juntos. Ella nunca vuelve a tener pareja y se queda en estos parajes, de alguna manera esperando su regreso. Su caballo apareciendo entre las montañas. Es algo que nunca volvería a ocurrir. Paula Segura y Ruiz era una mujer que pertenecía, si bien no a la aristocracia, por lo menos a la burguesía acomodada de Santiago. Y aparentemente habría conocido a Manuel Rodríguez cuando este era secretario de la Junta de José Miguel Carrera en 1811. Fundamentalmente por un tema que tenía que ver con el pago de deudas y que tenía el gobierno con su familia y con ella misma. Ahora, con el tiempo, efectivamente Paula Segura va a ir desarrollando una relación mucho más cercana hasta convertirse en íntima con Manuel Rodríguez. E incluso se dice, a pesar de que no hay ninguna prueba de que esto haya sido así, de que Rodríguez y Paula Segura se habrían casado en 1817. Lo que sí sabemos es que de la relación de Manuel Rodríguez y de Paula Segura nació un hijo. Lo que sí sabemos es que Francisca de Paula vivió sola junto a un retrato de Manuel hasta los 92 años. Antes de morir, pidió ser identificada en el certificado de defunción como lo que siempre había sido, pero en secreto. Los archivos nos indican que los restos de Francisca de Paula estarían acá, en la iglesia de Pumanque. Pero al parecer, la llamada viuda de Manuel Rodríguez no se encontraría sola. A raíz del terremoto del 2010, se hicieron pesquisas en el suelo de este territorio y se descubrió algo increíble. Habría otro cuerpo junto al de Francisca. La tradición local, los lugareños lo cuentan hasta el día de hoy, indica que los partidarios del héroe habrían trasladado sus restos en secreto desde Tiltil hasta esta zona para enterrarlos junto a su amada, a la madre de su único hijo, para el descanso eterno. Para nosotros los que somos acá de Pumanque estamos convencidos de que Manuel Rodríguez está acá. Ya se comprobó que donde tendría que estar, no está. Y siempre de rumores de mi abuelo, tatarabuelo, que Manuel Rodríguez llegó acá muerto, pero llegó. Aquí la PDI investigó hasta donde la ley la dejó. Encontró estos cuerpos, estos ataúdes, y ya los permisos y todo para excavar, nunca los pudieron conseguir. Y diciendo que todo esto estaba en el suelo. Sí, claro que sí. No había que destruir nada. ¿Y esto después quedó sellado, se volvió a construir encima? Sí, esto después paró la PDI porque habían encontrado un muerto. Claro. No, que era de 1800, pero era un muerto igual. Sí, claro. Entonces se paró, pararon la obra civiles. Y lo que pasó después es que, nada, no es muy explicable. Se tiró cemento y se siguió construyendo arriba, no. Hoy no sabemos dónde están los restos de uno de los hombres más importantes de nuestra patria. Es quizá uno de los misterios más grandes de nuestra historia y sigue sin ser resuelto. ¿Dónde estará Manuel Rodríguez Cerdoíza, que a 200 años de su muerte aún nos confunde, se esconde y nos elude? Pero a pesar de esto, la figura del guerrillero nos sigue iluminando desde su oscuridad. Traicionado y asesinado por los mismos patriotas durante el gobierno de O'Higgins debido a sus ideas sobre un gobierno más popular y participativo democráticamente. Rodríguez Rodríguez era un alma libre. Tenía una jerarquía militar con sus más fieles, pero era un tipo que no seguía directrices, ni siquiera seguía las directrices de carrera. Sí, absolutamente sí. Fue un personaje excepcional, Manuel Rodríguez. Fue alguien que deslumbra, que tuvo una diferencia significativa con respecto a otros patriotas en el periodo de la independencia, particularmente la reconquista. Rodríguez es la luz y de alguna manera quizás el proyecto inconcluso también. Bueno, para mí Manuel Rodríguez es un modelo universal, es un modelo atemporal de ser humano, un tipo que murió a los 33 años, o sea que además nos deja la huella de que a esa juventud todo lo que él logró, los grandes héroes de esta patria fueron asesinados, porque esos modelos dan mucha libertad a la gente y la hacen poderosa, y todos tenemos ese poder. Así que bueno, en nosotros sigue Manuel Rodríguez vivo. Bueno, Manuel Rodríguez es el guerrillero incansable y revolucionario, como aparece en el canto general. Pero probablemente, probablemente su importancia ha sido magnificada en la historia. Él no fue San Martín, tampoco fue Higgin, ni siquiera Freire, pero sí existió. No como algunos colegas han dicho que últimamente es casi literaria su existencia, él sí existió y contribuyó muchísimo a la independencia de Chile. Chile resultó independiente de España por un proceso muy complejo, que partió en España, repito, con Napoleón y compañía, siguió con Inglaterra, que apoyó a unos grupos, siguió por estos dos de la logia Lautarina, pasa por la gente de Santiago, pasa por los rotos que fueron reclutados a la fuerza para combatir en la guerra. Y los rotos combatían para cualquier lado, si les daba lo mismo. Pero ellos en carne y cañón, ellos murieron. ¿Quién es el libertador de Chile? Encuentro que es una pregunta infantil. Fue un proceso que se dio en que participaron muchos, uno con conciencia, otro sin conciencia. Uno por el lado militar, otro por el lado político. La gracia de Manuel Rodríguez es que él tuvo una concepción política que desgraciadamente perdió por los Gíguez. Rodríguez siempre luchó por lo que él creía y con un total desinterés y no buscó jamás honores, ni cargos, ni menos fortunas. Él murió con lo que tenía puesto prácticamente y lo más impropio, digamos, que fue asesinado por su propia gente. Rodríguez sabía que iba a morir. Sabía que iba a ser traicionado. La muerte de él se produjo dos meses después de la batalla de Meipú. Una independencia nacional que le ha sido imposible sin la intervención del guerrillero, que logró dividir la fuerza realista. Chile tiene una deuda muy grande con el prócero. Este otro año vamos a cumplir 200 años de su asesinato, del primer crimen político de este país. Han pasado 200 años y parece increíble que todavía andemos buscando su cadáver. Manuel Rodríguez no fue solamente el guerrillero audaz que se disfrazaba y que seducía a todas las niñas. Él fue el representante de toda una forma de ver la construcción democrática del poder en la naciente República de Chile. Él peleó con los más desposeídos, se asoció con los más pobres y con las mujeres, con los mismos con los que después quería gobernar este país. Desgraciadamente, su sueño, como el de muchos otros que buscan lo mismo a lo largo de nuestra historia, se vio aplastado por las botas del poder centralista de ese entonces. Manuel Rodríguez no ha necesitado de decretos ni de instituciones que cautelen su memoria. Su recuerdo, su leyenda, se ha mantenido viva en el corazón de la gente de este país, los mismos para los que él quería construir un mejor país. Esto es Chile Secreto. y nos vemos en otro capítulo. El día de conf Fe, y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!